Cuéntenos, ustedes son los amigos de Parco Project. Esta agrupación, este grupo, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que hacen y cómo es el asunto? Es muy sencillo, pero algo sabroso. A ver. Fusiones de sonidos caribeños con la música electrónica. Música electrónica. Literalmente música electrónica con sonidos caribeños. ¿Qué clase de sonido? Tenemos por ahí violines, tenemos sax, tenemos teclados. Tenemos esto, ¿qué se llama tú? Es un yembe. La sabrosura y el movimiento y el bajo. Así es, eso es lo que se quiere. ¿Qué otras cosas? ¿Qué hacen por acá por Panamá? Cuéntanos un poquito qué es lo que están haciendo. Bueno, estamos de visita, venimos a una fiesta privada donde todo el mundo la va a pasar bueno con Parco Project. Y eso es lo que se quiere, que la gente conozca a Parco Project aquí en Panamá. Ok, entonces la canción o el tema que van a interpretar se llama Baker Street. Así es, un tema del año 78 y la idea es tomar un tema que fue un éxito y traerlo con Parco Project aquí a Panamá. Entonces, señores, vamos a disfrutar de lo que nos ofrecen los amigos de Parco Project. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!